Había una vez un canguro que era un auténtico campeón de las carreras, pero al que el éxito había vuelto vanidoso, burlón y antipático. La principal víctima de sus burlas era el pequeño pingüino, que al andar lento y torpón, impedía siquiera acabar las carreras. Un día el zorro, el encargado de organizarlas, publicó en todas partes que su favorito para la siguiente carrera era el pobre pingüino. Todos pensaban que era una broma, pero aún así el vanidoso canguro se enfadó muchísimo, y sus burlas contra el pingüino se intensificaron. Este no quería participar, pero era a costumbre que todos lo hicieran, así que el día de la carrera, suñó el grupo que siguió el zorro hasta el lugar de inicio. El zorro lo siguió montaña arriba durante un buen rato, siempre con las mofas sobre el pingüino, sobre que si quería bajar rodando o rebalando con su barriga. Pero cuando llegaron a la cima, todos callaron, la cima de la montaña era un cráter que había rellenado un gran lago. Entonces el gran zorro le dio la señal de salida diciendo, la carrera es cruzar hasta el otro lado. El pingüino, emocionado, ocurrió torpemente a la orilla, pero una vez en el agua su velocidad es insuperable, y ganó con una gran diferencia. Mientras que el canguro apenas consiguió llegar a la otra orilla, lloró su humillado y medio ahogado. Y aunque parecía que el pingüino lo esperaba para devolverle las burlas, ésta había aprendido que su sufrimiento, y en lugar de devolvérsela, se ofreció a enseñar a nadar. Acá el día todos se divirtieron de lo lindo jugando en el lago, pero el que más lo hizo fue el zorro, y el coso ingenio había conseguido bajarle los humos al vanidoso canguro.